Pique de Falú a través de Noti1. Gracias por estar aquí a las 7.32. Hoy es viernes 25 de agosto de 2023. Estoy con Remy Martin. Remy, saludos. Buenas noches. Bienvenido nuevamente al programa. Saludos, Falú, y saludos a todos los que sintonizan el Pique de Falú. Bueno, voy a hacer dos sondeos. Voy a hacer dos sondeos aquí en el programa. Dos sondeos voy a realizar. Dos sondeos. Dos sondeos voy a realizar aquí en el programa. El primero. Voy a empezar el primer sondeo. ¿Cree usted que estuvo bien que sancionaran a los 14 legisladores del Partido Popular Democrático que votaron a favor de las enmiendas al Código Electoral? Esa es la pregunta. ¿Cree usted que estuvo bien, pues sí o no, que sancionaran a los 14 legisladores del Partido Popular Democrático por haber votado a favor de las enmiendas del Código Electoral? Usted me va a llamar a través del 787-758-7230, 787-758-7230, en este sondeo del Pique de Falú. Así que vamos a hacer el sondeo. Vamos a las líneas telefónicas por el 787-758-7230 con la música de sondeo en el programa. Vamos a empezar a coger las llamadas por el 787-758-7230. Y la pregunta, la primera, voy a coger en este, dame un número entre 12 y 15, Remy. 7. Pero si es entre 12 y 15, ¿cómo va a ser 7? Bendito sea el Señor, aleluya. 12 y 15. He visto, güey. 13, 13. Un número entre 12 y 15. El 7. ¿Pero cómo va a ser posible? El 13, el 13. 13, 13 llamaditas vamos a coger. 13 llamaditas, 13 llamaditas por el 787-758-7230 en esta primera parte de los sondeos que voy a hacer hoy. La primera tiene que ver con los populares. Atención, populares. Esto es para que llamen los populares, para que llamen los populares. Y como yo tengo una audiencia sumamente inteligente, van rapidito a contestar sí o no. Si estuvo bien que sancionaran a estos legisladores del Partido Popular que le votaron a favor a las enmiendas al Código Electoral y que eso es lo que ha creado todo este revolucionario y todo este problema en el partido. ¿Están listos ya para anotar por ahí? Sí, estamos. Ah, pues vamos para las llamadas. 787-758-7230. Esto es para populares. Solamente para populares en este momento. ¿Para quién es el sondeo, Remy? Para los populares. ¿Para los populares? O sea, gente que son populares. Populares solamente. Ah, ok. Ok, pues vamos a ir. Vamos a empezar con la primera por aquí. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? José de Jesús. José de Jesús. ¿De dónde usted es, José? De Gabaja. ¿Usted está de acuerdo o no con esas sanciones? No. Ok, Remy apunta. Él dijo que no. Gracias, José. Sondeo para populares. Buenas noches. ¿Quién está aquí? Sí. Vuelve a llamar porque te tardaste. Tienen que estar pendiente de la línea, mis amigos, porque si no, esto es rapidito. Buenas noches. ¿Quién está aquí? Sí, buenas noches. ¿De dónde tú eres? De Arecibo. ¿Usted está a favor de que hayan sancionado a los populares? ¿Sí o no? Sí. Ok, apunta por ahí, Remy. Dijo que sí. Próximo, por acá. Buenas noches. ¿Quién me habla? Sí, buenas noches. ¿Quién me habla? El señor de Modo, el de Caragua. ¿Y usted está a favor o en contra de que hayan sancionado a los legisladores de su partido? Pero yo no voy a ser... Mi amigo, mi amigo, mi amigo, mi amigo. Necesito que me conteste con un sí o con uno en este momento, por favor. Seguro que sí. Ok, gracias, gracias. Voy por aquí. Esto es rapidito. Porque si no, no me da el tiempo para las llamadas que quiero. ¿Quién me habla? Seguro, buenas noches. Buenas noches. Ajá, habla Yolanda. Y usted está a favor o en contra de que le hayan sancionado a su legislador. A favor, apunta ahí, a favor. Dijo que sí. 787-758-7230. 787-758-7230. ¿Cuántas llamadas llevo? Cuatro. Cuatro. Y son trece. Espérate, ¿no? Que lo tiene que ser rápido porque después voy a hacer otro fondeo. 787-758-7230 en la línea telefónica. 787-758-7230. Solo para populares. Quiero que los populares llamen ahora. Si usted pertenece a otro partido, no me llame. Eso lo hacemos ahorita. Ahora quiere que sean los populares. ¿Cuántas llamadas tengo? Cuatro. Cuatro. ¿Y cuántas dije que quería? Trece. ¿Y cuántas tengo? Cuatro. Y si tengo cuatro. Y son trece, ¿cuántas me faltan? Once. ¿Qué? ¿Pero cómo me va a faltar once? Si son cuatro. Y son trece llamadas. Nueve y cuatro. ¿Cuánto es? Trece. Ah, pues entonces, ¿dónde salió el once? Para ver si estás pendiente. Ah, es que es el quebravo de la película. Solo para populares. 787-758-7230. Y esto es rapidito, gente. Lo que quiero saber es un sí o un no. ¿Tú estás a favor de que hayan sancionado a tus legisladores en el Partido Popular? Sí o no. Vamos por aquí. Buenas noches. ¿Quién me habla? ¿Aló? ¿Aló? Se quedó en el álbum. Vamos para la próxima. Buenas noches. ¿Helo? ¿Helo? ¿Quién me habla? ¿Qué es el López? ¿Tú sí o no en la pregunta que estoy haciendo? No. Ok, mira, él dijo que no está de acuerdo que hayan sancionado a los populares. ¿Usted está de acuerdo, sí o no, que hayan sancionado a estos 14 legisladores en el Partido Popular Democrático que votaron a favor de las enmiendas del Código Electoral? ¿Sí o no? Mira, por aquí me llega un sí. A punto un sí que llegó por aquí por los mensajes de las redes sociales. ¿Quién me habla? Sí, mira, ella dijo que sí. Ella dijo que sí. ¿Cómo se llama? Dijo que sí, dijo que sí. ¿Cuántas van? Cinco, seis, siete. Siete. ¿Y cuántas llamadas eran? Trece. ¿Cuántas me faltan? Cinco. ¿Cómo van a faltar cinco? ¿Cuántas tienen ahí? Ocho, nueve, diez, trece. ¿Cuántas tienen ahí? Tenemos siete aquí. Siete. Siete y cinco, ¿cuántos son? Siete. Doce. ¿Y son trece? Seis. Pues entonces faltan seis. Remy, ¿qué está pasando? Estamos pendientes del número. ¿Qué está pasando ahí, Remy? No, 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 no. No, no, no. No. Ah, eso bien, porque si no llamamos de un mundo. A punto. No. Si no llamamos de un mundo. El mundo sabe que trabajamos bien. Muy bien. Pues mira, sondeo solo para populares. Y esto es rápido. ¿Sí o no? Si usted está de acuerdo que hayan regañado a los populares o no está de acuerdo. Mira qué facilito. Voy por aquí. ¿Buenas noches? Hola, buenas noches. ¿Buenas noches? Ok, mira, dijo que sí. Cuatro gatos y siguen pariendo los gatos. Cuatro gatos. ¿Cuánto tiene ahora, Remy? Seis. Ocho. Ocho llamadas. ¿De cuántas? Seis, que sí. De trece. De trece llamadas. Y si tengo ocho llamadas, ¿cuántas faltan? Cinco. ¿Cuántas? Oye, mira, hasta los dos. ¿Cuántas faltan cinco, dices? Cinco. Pues vamos rapidito, vamos rapidito, que quiero hacer otro sondeo rápido. Eh, ¿cuál era la pregunta? Si usted está de acuerdo en que, con la sanción que le dieron a los populares, sí o no. ¿Por qué el sondeo es solamente para populares, Remy? Porque esto ocurrió en el Partido Popular. En el Partido Popular que está la situación. Y van a llamar por el 787-758-2230. De eso es que estoy hablando ahora. Ese es el tema. Correcto. Vamos a seguir con las cinco llamadas que nos faltan. Entonces, cerramos este sondeo. Y voy para el otro. Porque tengo otro sondeo de otro tema. Buenas noches, ¿quién está aquí? Sí. ¿Quién me habla? Tito de Arecibo. Tito, ¿tú estás a favor, en contra de estos regaños de los populares? En contra. Ok, dijo que no. En contra de estos regaños. Próxima para acá. Buenas noches, ¿quién me habla? Hola, Tito de Ramón de Atillo. Dime, Ramón, sí o no. A favor. Ok, eso es un sí. Remy, ¿cuántas llamadas me faltan? ¿Cuántas me faltan, Remy? Tres. Tres. ¿Tres llamadas faltan? Tres. ¿Y cuántas llamadas entonces tenemos votando aquí? Diez. Pero cómo van a ser... Yo ahora mismo han votado diez. Muy bien. ¿Y cuántas me faltan? Tres. Tres llamadas. Para completar las tres. Tres llamadas. Viene, tres llamadas. Tres llamadas. Tres llamadas. Ortiz. ¿Sí o no, Ortiz? Sergio Grande, sí. Ok, mira, sí. Sí. Faltan dos, ¿verdad? Sí. Buenas noches. Buenas noches, ¿quién está aquí? A favor. Mira, dijo a favor. A favor es un sí. ¿Cuántas faltan, Remy? Uno. Déjame cerrar con la llamada que faltaba. Buenas noches, ¿quién está aquí? Antonio Dorado. O sea, sí o no. No. Ok, gracias. Ahí está. Remy, dime si ya cumplimos las trece llamadas. Sí, ya las tenemos completas. Uf, bueno, ya. Déjame ver cómo quedó esto. ¿Dónde está más acá? ¿Qué es a callos? ¿Pero qué es esto? ¿Esto no me lo entiendes tú? A cada uno es uno. El número final es el total de cada uno. Ok, 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 ok. Mire, ya tengo aquí la papeleta. Ya tengo aquí la papeleta. Ya tengo la papeleta. Remy va a dar la papeleta. Remy, dime cómo quedó. Ok, los que votaron que no. No, que no están, que no están contentos, que no están a favor, que no, no les gustó que el Partido Popular sancionara a estos catorce legisladores. ¿Cuánta gente dijo que no? Tenemos un total de cuatro personas. Cuatro votos dijeron que no, que no están conformes, que no están de acuerdo, que no están contentos con que hayan sancionado a los populares. ¿Y cuántos de esa gente que llamo dijo que sí, que favorecen que los hayan regañado? Contundentemente nueve personas. Nueve. Nueve personas. Nueve de los populares. De los populares. Digo, estoy dando por fe que son populares, porque el sondeo era para populares. Así que, ok. Cierre ese sondeo, que vamos para el otro.